Foto de YouTubiste 15 de junio será el estreno mundial del documental que narra la historia del drama venezolano causado por el carismático caudillo venezolano, Hugo Chávez Frías quien dejó un legado de miseria, crimen y corrupción inéditos en la historia de América Latina. El documental, Chavismo, la peste del siglo XXI, no persigue fines de lucro, fue patrocinado por la Fundación Humano y Libre, y solo busca crear conciencia sobre el terrible drama que ha sufrido Venezuela en el período regido por el régimen chavista. Fue dirigido y producido por el escritor y activista venezolano-mexicano, Gustavo Tobar Arroyo, quien ha vivido en carne propia la amenaza y persecución de la tiranía venezolana. Se intenta mostrar en 90 minutos la trágica historia del legado del comandante Hugo Chávez Frías. Para la realización de este documental de corte histórico, se contó con la constelación de políticos, intelectuales y activistas sociales más reconocida de Hispanoamérica. Entre muchos otros, se entrevistó a personalidades como Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera, Luis Almagro, Óscar Arías, Felipe González, Vicente Fox, etc. Venezolanos que formaron parte del gobierno de Chávez, como su ministro de la Defensa Raúl Salazaro, el presidente de la estatal petrolera PDVSA Huayca y Puro Lameda, y activistas venezolanos como Lilian Tintori, Mitzi Capriles, María Corina Machado, John Goy Coetzea, Daniel Ceballos, entre otros. Tres años de testimonios, grabaciones inéditas, entrevistas y una extraordinaria investigación de archivo que enlazados de manera magistral, logran un resultado cinematográfico dramáticamente conmovedor que facilitará para el presente, pero sobre todo frente al futuro, la comprensión mundial del gran crimen histórico cometido en Venezuela por el chavismo. El chavismo, la peste del siglo XXI, contó con la participación especial de la laureada pianista venezolana Gabriela Montero, quien realizó composiciones originales de piano para la banda sonora que estuvo a cargo del maestro Jorge Aguilar. El tema principal del documental, Nuestra Libertad, lo compuso la cantautora venezolana Eva Rivera y está inspirado en un poema del director Gustavo Tobar Arroyo. Los productores generales de Chavismo, la peste del siglo XXI, son los cineastas y documentalistas venezolanos Jairo Blanco, Manuel Pérez Matos, Vladimir Sosnovsky y Freya Mendoza. El estreno mundial del documental, Chavismo, la peste del siglo XXI, se hará de manera gratuita por diferentes plataformas digitales, puedes ver el documental completo aquí.